Como que las balas me lo han fugao mucho Ya, a veces pasa Me he perdido No te preocupes que yo no voy a salir a por ti Mira que bien, oye Claro, joder, perseverancia O algo así Ya me he encontrado un señor con sombrero Yo he visto un señor con sombrero Pues estás lejos de casa, eh Eh, sí Un poquito Bueno, a veces pasa Miradio, 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 si arro psicológico A correr como si no hubiera un mañana Exactamente Imagínate que estamos en el viernes negro Oye, que sigo secuestrada Bueno Escuchame, ahora mismo tú eres la que más Que susto más pegado Diles que soy tu hermana Es que creo que no se lo van a creer Es como yo creo que si nosotras no estamos delante no se lo creen Oye, ya si me suelta mejor No te preocupes, llevo todo el rato mirando por la ventana Pero que me están haciendo Yo voy a ver por la otra ventana Miradlos Estos jóvenes de hoy en día Mirad, si te cuela la caza del vecino la ves mejor Así Ah, 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 ah Creo que este Ah, este me va a devolver con vosotros, creo Con nosotros Con nosotros Esta calzada es más grande Esta me gusta más Sí Vale, vale Es el mismo que te ha ayudado a ti, abuel El comandante Dale recuerdos de mí Dale recuerdos de Dale recuerdos del abuelo Creo No, no sé cómo no Estoy inside Because ¿Qué pasa? Oye, pero habrá cerrado la puerta ¿No? O cierran la puerta Que entra el gato O algo peor ¿Será que se escapa el gato? No, no A mí me preocupa más que entre La verdad Bueno, es verdad Ya no tenemos Arañitas ¿10, 4? 10, 4 Oye ¿Qué está pasando? ¿El de naranja es bueno o es malo? Yo creo que ese es maricón ¿Y el de amarillo? Sí, sí, sí Si me suelta 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 Oye Oye ¿Qué está pasando? No, no, no Oye Oye Yo me he quedado al lado de la puerta ¿Quién intenta ver? Me suelta 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 A la venga Que estoy marcada Como anti ciudadana Tío ¿Por qué no estás en casa? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Abuelo? Que lo delatemos O sea, toma otra casa Se han cogido otra casa Que lo delatemos Vamos a por un combine Vamos a por un combine Combines Yo voy a trabajar No combines Combines Ah, bueno Ok Escúchame Eso quiere decir Que ahora Que ahora somos fascistas Pues no lo sé No lo sé La verdad Bueno No tengo ni idea Bueno Bueno, pues nada Escúchame Pero escúchame Los fascistas Te aquí tendrán Bloqueo Adentro de las casas No, joder Y tan bloqueo Pero si el bloqueo Lo tienen los combine Ahora mismo Tú calles vuelo Entre tierra Me dirás Que no tengo razón Y a todo esto Estén ya Ah, vale Está en el sofá Durmido Yo me voy a dar el vecino Adiós No, que No, que Escúchame Escúchame Vamos Contra más lejos del suelo Mejor ahora Creo Arriba Arriba Que no te preocupes Esta casa ¿Qué os parece? Ah, pues yo sigo subiendo Aquí, aquí No, no Bueno Es planza Pero si aquello Y otra Ya Pero está Tenemos pocas ventanas Ya, pero puedes enterar De todo el chisme Bueno, si Un poquillo Si Ay, coño Vale A ver, que en general La casa es el piso entero Hola, abuelo Hola Es este y el otro ¿Sabes? Este y qué Escúchame ¿Cómo os llamaban esto? Las fallos Por cierto Soy una anti-ciudadana ¿Qué significa eso? Pues que para ellos Me he escapado Porque me he saltado De las esposas Cuando han matado A todos los Ah Bueno, a veces pasa, hija A veces pasa Con Bain Tengo una anti-ciudadana En mi casa Pero abuelo Pero abuelo Perdón, es que me sale La patriota Abuelo Perdón, es que me sale La patriota Por ejemplo Por ejemplo Ahí me salen los racistas La buenas Como mierda Sobre Como que Hola buenas He caído Sobre un combate Entonces Acaba un poquito mal Pero ya estoy Oye, como que Están ganando Los 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 fachados Los comunistas Perdón ¿Los rebeldes O los Los comunistas? No puedo con mi vida Te lo juro Esto está siendo divertidísimo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, abuelo Que se te quiere Muchas gracias Oye, ¿sabéis que? Como una mierda De estas que suenan Y tienen pinchitos Y nos cuelan por la ventana Estamos dos muertos ¿Verdad? Pero bueno Ay, no Pero de Mena Ah, por cierto Nos conocen Como la familia española Me he encargado de ello ¡Qué guay! ¡Oje! Oye, voy a vigilar Escúchame Voy Coño, se me ha ido La artrosis De repente Espérate Ahora Sí, pero Sí y no Al mismo tiempo Voy a vigilar Que no haya Quedaos arriba Yo vigilo Que no haya Gentuza por aquí Y los delatamos ¿Qué? Los delatamos No, no Si yo no me refería A esta Ah, ya entiendo Vale Queda algún Hijo de puta La misma planta Que estábamos Pero la otra Abuela, abuela, abuela ¿Qué? ¿Qué? Desde la planta de abajo Se ve todo De puta madre Mira Claro, pero Pero si aquí Es donde estábamos En un principio Gilipuchas No podía tener Todo lo bueno La inteligencia Creo que se la quedó El negro Hablando del negro Creo que acaba de caer Por la ventana Ah, no Bueno ¿Qué pasa? Bueno, pues la cosa Mira, recordadte que me tapa la visión Yo es que siempre estoy detrás del abuelo Porque como siempre está agachado Nunca me tapa la visión Oye, pues Escúchame Esto es mejor que las películas Sí Y la verdad es que ya hay más chismesito Mira, ya está mi comandate favorito Creo que ahora están ganando A los otros, ¿no? Eso era un buen juego De los vuestros No lo sé, abuelo Solo sé que me estoy defendiendo en inglés Y casualmente me está yendo bien Yo creo que no saben mirar para arriba Porque es obvio que hay Un revo Yo creo que no Creo que no saben mirar para arriba Abuelo, abuelo, cae Si no, no se entienden No, no se entienden, ¿no? Somos españoles No, no se entienden, ¿no? No, somos españoles Hijos de puta Es broma Os quiero mucho Calla, como hay alguno español ¿Cómo me caen? Qué bien me caen los combines ¿Cómo se decía? Ahí Lo ve Mira ¿Qué? El gordo, el gordo Ah, sí Sí, ¿qué pasa con el gordo? Se lo han fundido Ya Era buena gente el gordo La verdad Se llamaba Richard En verdad, no Creo que su nombre era 10 y 27 Coño, hola Hola Por si acaso Claro que estoy limpio Joder, pues menos mal que no Coño, hola Hostia, un alojado Ocupado Ah, es el concejal de la ciudad Ah Hola, niño Pa'lante Hola, niño, pa'lante Yo creo que el concejal es española también Leñe, qué gusto Qué gusto Ver a otro Hispano Hispano Ya estoy Mayor Pa' esto, eh Coño, hola ¿Qué ha dicho? Adiós ¿Qué ha dicho? No has entendido Porque yo no Adiós Venga, concejal Un placer conocerle A ver Aclarece Concejal Eso se llama puerta Ok ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, niño? No sé Las vistas What the fuck Yo voy a hablar todo el rato en español, tío Yo ya estoy cansado What killer Pero que no Niño Niño, que sigo vivo No, que me has matado a mí Qué buena gente Pero no Si estás aquí al lado Si te estoy viendo No, ahora Ah Qué buena gente De hecho, creo que te han matado a los rebeldes Porque he visto tiros por las ventanas Citizen ¿Qué ha dicho? Oye, pero ¿qué está pasando? Vale, vale, vale Le he pillado Le he pillado Pero ¿qué ha dicho? Que salgamos Ah, bueno Pues aquí me quedo Pero si yo lo que quiero es ver la ventana Ven, ven, ven Ven, ven, ven Pero bueno ¿Cómo les va el día? Claro, eso te pasa por listo Tengo un chicle Yo no lo sé Pero a mí me han morido a palo Yo no lo sé Yo no lo sé ¡Familí! ¡Familí! ¡Amin! ¡Cómander! ¡Ay! ¡Al minus! ¡Familí! 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 ¡No me llegan mis! ¡Los co... ¡Son! ¡Los co... Somos Patriotas Espera te lo voy a decir, mi amor lo dice que somos Patriotas En Coral, at the first, we are, we are Patriots Es que este comandante si que es el bueno El comandante es muy buena gente Estamos tranquilos aquí Y nos quitamos la lacra rebelde siempre que la vemos Ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir pasando para que lo registro Porque hay un robotillo aquí Es que te están registrando abuelo Si no pasa nada, no pasa nada Que mayor estoy Pero no, abuelo, abuelo, que? Vete a la casa, vete para el fondo, para la ventana ¿Para que ventana? Para la ventana Ah, vale Pero no te asume mucho abuelo No, no, no te asume mucho abuelo No, no te asume mucho abuelo Es que yo ya estaba en la ventana, por eso preguntó para que ventana Más que nada, ¿sabes? Pues más o menos Ay, ponte contra la paria, abuelo They are clear Uy Ay Otro Eh... ¿Se quiere asegurar que hemos pagado por esta casa? Pues entonces estamos jodidos, eh Estamos a tiempo de saltar por la... Escúchame, escúchame, cercaos a la ventana Si, si es lo que quieren, saltamos Que nos vaga, que nos vaga a defender, que nos vaga a defender y curar, acaban de decir El... 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 El comandante... Ya os dije que el comandante era muy buena gente Esto es increíble, eh Esto es magnífico Escúchame, wow Creo que a partir de ahora voy a rolear de abuelo siempre, eh Creo que a partir de ahora todos mis personajes van a ser abueletes Si, no Yo... Yo estoy flipando No... Escúchame... No por... No por que me dejo la garganta, eh Pero... Oye, pero entonces podemos movernos o no No, hasta que no acabes el bloqueo, no Vale No, me refiero... Me refiero de la esquina Si te puedo ayudar... Ah, vale, pues entonces... Si te puedo ayudar... Si te puedo ayudar... Ah, vale, pues entonces... No, es que me gusta más el abuelo este El de los gallos El de los gallos Miren por la ventana... Porque también... También podría hablar así un poco como de carretero, ¿sabes? Ya vea por vida que me he empezado antes No sé a que te refieres, niño Ten cuidado, ten cuidado Eh, diles que necesitas vida Concejal... Escúchame, Concejal, ¿puedes? Dejad... Dejad de subir, dejad de subir Le pesalo, le pesa el arno al Concejal Ahora vale, le ha costado al pobre Pobre Concejal Le pesa el arno ahí Muy, muy fuertemente Oye, que te... Eso es una escopeta Eh, eso es... Una... Hola Una... Una espeta Ya tenemos luz Ah, no, ya no tenemos luz Esa es buena gente también Hola No estamos saliendo del... We... We... Can... Hidden in Weedling ¿Qué? Can Rai ¿Qué significa Can Rai? Estúpido ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Oh! bueno pues ya se ha ido le había dejó un mensaje diciendo que que estábamos denunciando por si había un tal pero pero si mejor no siga aquí pero entonces se lo digo no se lo digo vale que está pasando vale soy la única que sabe defender a mis abuelos puta me sale el español perdón ya está abuelo le he dicho que no hables es muy bien inglés que no lo entendéis que sois español